Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Y dador único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!